Muy buenos días, gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República. En esta propuesta de cada domingo que denominamos Esto dice la Iglesia, del Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Bueno, hoy ya en el año del laico, ustedes saben que la Conferencia Episcopal Paraguaya resolvió dedicar el año 2022 a los laicos. Y queremos saber desde el punto de vista bíblico, ¿qué lugar ocupa el laico o qué lugar ocupan los laicos en la historia de la salvación? Para eso, hemos invitado una vez más al presbítero Dr. César Neri Villagra Cantero, él es doctor en Biblia, que nos va a ayudar en esta reflexión. Buenos días, Padre César, gracias por estar una vez más. Muy buenos días, Roque, un gusto compartir contigo y con tu amable audiencia este tema tan importante que es del laicado, en este año en que, como la Conferencia Episcopal ha declarado año de los laicos. Así mismo es. La vez pasada estaba pensando y le llamé al Padre César y le dije, ¿podemos hablar de los laicos en la Biblia? Y comencé yo a ensayar algunas cosas y le dije, por ejemplo, le dije, la Sagrada Familia de Nazaret era una familia laica. Y ahí, porque leí, pues, algo del tema de que la tribu de David era una, no, era la tribu sacerdotal justamente, por consiguiente era laico, pero además me interesaba explorar, bucear en la Biblia qué rol cumple la figura laical en la Biblia. Así que, Padre César, gracias por ayudarnos con esa reflexión. Con mucho gusto. Y comienzo ambientando el tema del laicado de sus orígenes. Tenemos que tener en cuenta que en las Sagradas Escrituras comienza con el tema del Génesis, la creación. La creación, en primer lugar, del universo, la creación del escenario para la vida humana. Y, por último, viene la creación del hombre. Eso se narra desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y a partir del capítulo 12, Dios elige un hombre llamado Abraham, que es de Ur de Caldea, para la formación de un pueblo. Y den en cuenta que laico viene de laos, en griego, que quiere decir pueblo. Y en hebreo, tiene también su nombre, para los gentiles se utiliza Goyim y para los del pueblo de Israel se dice Amma. Am es después laos y laos es laicos. Entonces, para la formación de un pueblo laico. Elige a Abraham y Abraham tiene su historia con sus hijos, Isaac, Jacob, hasta la formación del pueblo de Israel. Y después, toda la historia de la salvación narra eso, ¿verdad? En Génesis tenemos el ciclo de Isaac, el ciclo de Jacob. Y Jacob, que va a tener 12 hijos, que van a ser las cabezas de 12 tribus laicas. Así de simple, ¿verdad? De hecho, el sacerdocio, que no debiera ser contrapuesto, digamos, al laicado en este sentido, es posterior. Es posterior. ¿Por qué? Porque la elección del pueblo es pre-israelítico, en el sentido de que Abraham aún no es israelita. El pueblo de Israel se forma con Jacob y va a ser Moisés el que después va a llevar a cumplimiento, digamos, el deseo de Dios de que ese pueblo acceda a la tierra prometida. Y parto de la base, justamente, de ese pueblo formado por Dios. ¿Con qué finalidad? La finalidad de Dios es utilizar un pueblo, pequeño ciertamente, como canal de comunicación de la salvación para la humanidad. Esa era la misión. ¿Cuál es el objetivo de Dios? La salvación. ¿Y a través de quién? De un pueblo. De los laicos, digamos, ¿verdad? En ese sentido, Moisés cumple la tarea. Es decir, ese liderazgo de Moisés fue elegido, y Moisés también fue el laico, no el sacerdote. El sacerdocio viene después de Moisés, porque va a ser su hermano Aarón, la tribu levítico Aaromita, la que va a comenzar con el sacerdocio en el camino ya a la tierra prometida, después de la salida de Egipto. En Egipto ellos no eran nada, eran no pueblo, no persona. Y cuando pasan el mar, ellos van a ser ya no esclavos, sino personas libres que tienen un señor que es Dios. Y ahí se funda el pueblo. Dios elige un líder, que es Moisés, para que lleve adelante ese proyecto. Luego vendrán Josué, también laico, ¿verdad? Que va a facilitar el acceso, porque Moisés muere, no entra a la tierra prometida, con Josué, que lleva el mismo nombre que Jesús, se va a acceder a la tierra prometida. Luego Josué vendrán los jueces, vendrán luego los reyes. Y ante los reyes se crearán después también la institución profética, como contraloría de la calidad de justicia que se administra en ese pueblo. El sacerdocio cumple también una función de custodiar los mandamientos que Dios va a dar a Moisés. Y se crea en el desierto de la tribu de Leví. Y ellos forman parte de los hermanos, es uno de los dos hermanos, Leví, de Isaacar, de Rubén, de Nestalí, de también Judá, de Benjamín. Entonces, a ellos no van a poseer la tierra, por lo tanto, esa parte que les correspondía a ellos se distribuye entre el resto, de tal manera que ellos van a vivir del diezmo, que van a dar las once tribus restantes. Y así, digamos que el 90% es un pueblo laico. Y ese sacerdocio que se instituye, Levítico de Arómita, va a estar al servicio de ese pueblo para lo que guarda al culto y a la unión con Dios. Ahora, es interesante ver acá que este pueblo ya es llamado desde el éxodo un pueblo sacerdotal. Por eso digo, no hay que separar tanto el sacerdocio del laicado por el hecho de que del seno de ese pueblo nace un sacerdocio al servicio de ese pueblo. Y se decía antes separado del pueblo para ser, digamos, puesto otra vez al servicio de ese pueblo. Las instituciones van cambiando. Van cambiando porque Israel comienza, digamos, como una sociedad tribal. Y en esa sociedad tribal mandan los patriarcas, que tienen o tenían los poderes que hoy nosotros llamamos Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Luego se va a crear la monarquía, que también va a ser una institución laica. Contra la orilla de la monarquía va a ser la profecía, el profetismo. Y así, las instituciones van cambiando en función al pueblo. Por eso que Jesús dice, no está la ley, no está el hombre en función a la ley, sino la ley en función del hombre. Si la ley no funciona, tenemos que cambiarla, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que interesa acá? El ser humano, el pueblo de Dios es lo que interesa. Y así va surgiendo, ocupando los niveles de mando, los reyes, los profetas, son laicos. Los sacerdotes también son miembros del pueblo, de una tribu especial. Y así llegamos, digamos, ya a los confines del Nuevo Testamento, en la que se instituye, cuando llegan a la tierra prometida, el templo de Jerusalén, el templo de Jerusalén, en torno al cual van a estar los levitas. Y en tiempo de David, como el arca de la alianza no tenía un lugar fijo, digamos, Israel conquista Jerusalén, que era de los jebuceos, y ahí instala el templo. David, idea, digamos, tiene la idea, y Salomón construye ese templo. Pero en ese templo nuevo, no van a ser ya los levitas lo que van a ser los autores principales, sino van a ser los sadokitas, de sadok. De una parentela también de los levitas, pero va a formar después lo que se va a conocer como la aristocracia del templo, los saduceos. De ahí vienen los saduceos, sadokitas, que van a ser los sumos sacerdotes, que van a ser los que van a gobernar prácticamente el pueblo de Israel. Porque hay que reconocer que desde su origen en Israel, en este sentido, era una sociedad teocrática. Y en este sentido, los reyes, los sacerdotes, todos cumplían una función delegada de Dios, eran como lugar teniente, como vicires de Dios. El rey también tenía que cumplir lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque él es un rey nombrado por Dios. Por eso era ungido por los profetas, por un laico. Y entonces llegamos al umbral del Nuevo Testamento ya después con el tema de Jesús. Y ahí viene precisamente la tribu que mencionaba ya en la introducción, la tribu de Judá. Judá, que tiene justamente el simbolismo del león, interesante eso, por eso que igual Salomón llevaba en su respaldero, en su trono, en la figura del león. En el Apocalipsis capítulo 5, se va a darle a Cristo, por única vez, porque después en los sinópticos no se dice, que él pertenece, o sea, él es el león de la tribu de Judá. León de la tribu de Judá. Y Judá es una tribu laica. En este sentido, porque no es sacerotal, la sacerotal viene a ser la levítico-aromita-sadoquita. Nada más. Después el resto son laicos. Igual la tribu de Rubén, de Nestalí, de Isaacar, de Benjamín, son todas tribus laicas. Desde la concepción del sacerdocio hebreo, estamos hablando, ¿verdad? Porque en el Nuevo Testamento vamos a hablar de otro sacerdocio. Entonces Jesús pertenece a la familia de David, ciertamente, a la tribu de Judá, igual que José y María. Entonces ellos son una familia laica donde nace Jesús. Jesús nace de María, Jesús es su padre adoptivo, y bueno, Jesús se presenta como laico. Si Jesús no es sacerdote, nosotros vamos a ver que Jesús nunca celebra sacrificio en el templo. Él, ¿qué hace? Enseña. Enseña la Torá y hace milagros que certifican y corroboran la palabra. Por eso decían de los evangelistas que enseñaba con autoridad y no como los escribas. Marco dice eso, Lucas dice eso de él. Entonces él no realiza sacrificios, él va al templo para enseñar. ¿Por qué? Porque la enseñanza, en principio, estaba a cargo del sacerdote. La enseñanza y el sacrificio, pero se van especializando, como decía, las instituciones van cambiando y readecuándose, ¿verdad? Pero en aquella época, la función de la monarquía, de la realeza, la función del sacerdocio y la función de la profecía eran distintas. Nosotros ahora cuando bautizamos a un niño le decimos que le ungimos sacerdote, profeta y rey. Es decir, en una persona tenemos los tres elementos fundamentales, los tres servicios fundamentales al servicio del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero antes estaban separados. Y en este sentido, en la concepción judía, Jesús se presenta como laico. Bueno, qué recorrido interesante hemos escuchado en la reflexión del padre César Neri. De hecho, estaba garantizado eso, ¿verdad? Entonces, uno se pone a escuchar atentamente todo este recorrido, esta explicación, esta catequesis bíblica que estamos recibiendo. Ahora vamos a ir a una breve pausa. Y después de la pausa, entonces, profundizamos ya en el Nuevo Testamento. Y, por otro lado, es interesante, aunque sea en algún momento, padre César, ver que ese modelo de iglesia, pueblo de Dios, tiene su fundamento en toda la explicación que nos diste desde el inicio, prácticamente, de la historia de la salvación en este programa. Vamos a una pausa y enseguida retornamos. Perfecto. Estamos realmente aprendiendo, como siempre, en esta mañana de domingo, en el año del laicado, que la Conferencia Episcopal adopta como iniciativa pastoral para este año 2022. Es un aporte que queremos hacer esta mañana a todos los que ven el programa en todo el territorio nacional y es una reflexión sobre los laicos en la Biblia. Para ello, como siempre, muy generosamente contribuye con nosotros el presbítero doctor César Neri Villagra Cantero. Él es doctor en Biblia. Padre César, estabas explicando todo lo que, prácticamente, desde el Génesis, desde la creación hasta entrar ya en el Nuevo Testamento, explicando el papel del laico. En ese sentido, podemos profundizar lo que dice el Nuevo Testamento en el tema del laico y ahí surge también otro tipo de sacerdocio, decías. Sí, perfectamente. Con aquello que había terminado esta primera parte, hablábamos de la tribu de Judá y de la pertenencia de Cristo a esta tribu, por lo tanto, a una tribu laica, y de hecho, Él se manifiesta y actúa como laico. Por eso, cuando Él va al templo y enseña y echa a los vendedores del templo, las autoridades sacerdotales, crías y fariseos del templo, le piden su carnet de identidad. ¿Quién eres tú? ¿Con qué autoridad enseñas estas cosas? ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Porque no era sacerdote, no era declarado publicado. Él se presenta como un rabino. ¿Qué es lo que Él hace más? Por eso es que es transversal a todo el Nuevo Testamento que Jesús enseñaba, constantemente enseñaba, que es la base y fundamento de su ministerio. Él es un rabino, un maestro. El título Señor va a ser realmente un título que van a dar porque pueden ver en Él a un ser divino, evidentemente. Y fijémonos nosotros que Jesús no elige entre sus apóstoles ningún sacerdote. Ningún sacerdote judío. Pedro era un pescador, Andrés pescador, Juan, su hermano Santiago eran pescadores, Mateo era cobrador de impuestos. No hay ningún sacerdote en el grupo de los doce. Ellos no son sacerdotes, son apóstoles. Es decir, enviados por Él para continuar su misión de enseñar y hacer prodigios también que certifiquen esa enseñanza. Fariseos tampoco hay. El único fariseo que después se va a adherir a la causa va a ser Pablo de Tarso. Yo suelo decir entre broma y en serio, digo, por causa de Pablo siguen los fariseos hoy día en la iglesia. No, es una... Él mismo, Pablo mismo se llama a sí mismo como un amorto, decía en la lectura de los domingos anteriores. Exactamente, por culpa de Pablo, digo yo, bueno. Pero él más grande, uno de los más grandes predicadores y predicador de las gentes, de los gentiles, que tampoco era sacerdote, ¿verdad? Él es un rabino, evidentemente, ¿verdad? Alguien que enseñaba. Entonces, también interesante, voy a ir acá a una cuestión, al meollo del tema, porque se suele utilizar a veces la última cena como un fundamento del sacerdocio cristiano. Sin embargo, yo escuché justamente al profesor Ladaria en la Gregoriana, que hoy día es cardenal y prefecto de la fe, y me sentí, me acerqué y digo, ¿ustedes los teólogos piensan así? Sí, por supuesto, sí, es evidente, me decía él, porque él decía justamente de que la última cena no puede ser tomado como fundamento del sacerdocio. ¿Por qué? O sea, por lo menos de la perspectiva del sacerdocio judío. Primero, porque no es una cena, digamos, ritual. No se realiza en el templo ni en la sinagoga siquiera, se realiza en una casa particular familiar. Y esa cena que se celebra se llama Veracá, que es la bendición, una cena que bendice el pater familias, y luego, pues, se come el cordero pascual, el pan ácimo, el vino, etc., con lo que está previsto para recordar el éxodo. Texto justamente donde dice que el pueblo de Dios es un pueblo sacerdotal. Entonces, todos estos elementos nos llevan a decir que también, de algún modo, desde el punto de vista judío, la Eucaristía es una celebración laica. ¿Cuándo se empieza a hablar del sacerdocio? Digamos que Jesús, de alguna manera, va a abolir el sacerdocio, así como se conocía en Israel. El sacerdocio sadokita, aromita, va a abolir. Va a ser la carta a los hebreos la que va a reflexionar de nuevo sobre un sacerdocio totalmente distinto, que nosotros conocemos como el sacerdocio según el rito de Melquisedec. En realidad no dice el texto de rito, dice tacma, según la categoría, según la comprensión, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué quién fue Melquisedec? Melquisedec fue un rey y sacerdote al mismo tiempo pre-israelítico. ¿Por qué? Porque ¿quién va y le da el diezmo a Melquisedec? Abraham. Israel todavía no existía. Israel va a ser Jacob. Y entonces este sacerdocio que tiene una característica que aparece, después no se sabe qué pasó de él, se le da el viso de la eternidad o por lo menos de la permanencia. Entonces se inspira el nuevo sacerdocio en este antiguo sacerdocio que aparece en Génesis 14 y en el Salmo 110. Después nunca más aparece. Pero con esto se quiere deslindar muy bien la diferencia y se hace esta diferencia en la carta a los hebreos de los antiguos sacerdocios. El Padre Vanuá, el Cardenal Vanuá, tiene una hermosa obra que se titula justamente Sacerdotes Antiguos y en singular Sacerdote Nuevo. ¿Por qué en singular? Porque Cristo es el único sacerdote. No hay otro. Único y eterno sacerdote. ¿Por qué? Porque no hay otro que pueda unir el cielo con la tierra, a Dios y a la humanidad. Solo Él porque es verdadero Dios y verdadero hombre. Nadie más se reúne a ese requisito. Antes se creía que los sacerdotes de Israel hacían esa unión entre Dios y la humanidad. ¿Y Cristo qué viene a decir? La carta a los hebreos dice no puede. Es inútil. Los sacrificios que ellos, los rituales que hacían, son inútiles. Ni aunque maten 200.000 toros, como dice Flavio Josefo, no rinden ningún beneficio. Si la sangre de Cristo da un beneficio porque actúa la redención y la salvación de la humanidad. Entonces, tampoco en la carta a los hebreos se dice, se habla de pueblo sacerdotal. Se puede ver una insinuación, pero donde sí, los dos textos únicos donde aparece que el pueblo es sacerdotal es la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 9. En Apocalipsis tenemos en 1, capítulo 6 y también capítulo 5, versículo 10 y 20, versículo 6. Se habla de pueblo sacerdotal, nación santa, nación adquirida, a imagen y semejanza. Es decir, teniendo como background, teniendo como expediente literario el éxodo. Entonces, el pueblo participa de algún modo sin ser sacerdote como Cristo, participa de algún modo de ese sacerdocio porque el pueblo es laico y en ese sentido participa, digamos, tangencialmente de ese único y exclusivo sacerdocio de Cristo. Igual, por eso el sacrificio que hizo Cristo también es único, no se repite, es única vez. Hapax, dice el texto bíblico, quiere decir por única vez. Entonces, lo que hacemos es un memorial en la Eucaristía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aquí no entra en discusión de que todo el proyecto de Dios está en función del pueblo laico. Aquí no está en función que tiene que participar, no, es clarísimo. Ciertamente, después en la historia de la Iglesia, se fue calcando algunos esquemas, digamos, quizás del Imperio Romano o incluso del sacerdocio pagano porque también en el sacerdocio israelita había mucho paganismo, ¿verdad? Del sacerdocio cananeo, del sacerdocio egipto, etcétera, que fue purificando y depurándose poco a poco. Y entonces, el sacerdocio se fue gestando como una especie de monarquía al estilo de las monarquías orientales u occidentales, aunque hoy las monarquías también en Europa son democratizadas, ¿verdad? Entonces, yo entiendo perfectamente por qué, creo entender perfectamente por qué el Papa llama a un síno la sinodalidad. Es decir, ¿qué significa sinodalidad? Que todo el pueblo participe. Sinodos quiere decir, precisamente, caminemos juntos todos. Es decir, los que están al servicio del pueblo y los que están al servicio del pueblo. Es decir, por eso que el sacerdocio cristiano, católico, digamos, por decir así, solo se justifica en el sentido que está al servicio del sacerdocio común de los fieles. De lo contrario, no tiene servicio. Es decir, y en este sentido, el Papa Francisco acertadamente va tomando las decisiones de ir poniendo a los laicos en la responsabilidad, digamos, de dirigir organizaciones que son de la iglesia, porque siempre fue así en la historia de Israel y al principio de la iglesia también. Por lo tanto, esto no nos tiene que extrañar de una participación cada vez más, digamos, profunda en las decisiones de la iglesia, en el gobierno de la iglesia. ¿Por qué? Porque realmente corresponde. El sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común y no al revés. Es decir, el Papa, los cardenales, los obispos, los presbíteros y diáconos estamos al servicio del pueblo y no al revés. ¿Por qué? Porque antes se entendía quizás así, pero eso fue, evidentemente, una hermenéutica incorrecta de lo que es el laicado y lo que es el sacerdocio. El sacerdocio no es una casta, el sacerdocio es una institución de servicio al pueblo de Dios. ¿Y qué significa esto? Y bueno, los laicos tienen que cada vez más ir compenetrándose en los caseres de la iglesia para ir tomando también las responsabilidades que corresponden como miembros de la familia de Dios. ¡Qué bárbaro! ¿Verdad? Había sido... Acá pues no se trata justamente de jerarquía o de poder. En el espíritu del evangelio el reino de Dios tiene sus valores y los aspectos sustanciales que le caracterizan y que tienen que ver con la justicia, el amor, la verdad. Entonces, no es poder. Y en todo caso, cuando se confiere algún tipo de responsabilidad, son responsabilidades y no para una cuestión de poder. Padre César, realmente nos queda minuto del programa. ¿Qué mensaje dejarías a la teleaudiencia? Sí, el mensaje que me viene para este momento es, como estamos en el sínodo de la sinodalidad, ¿no es cierto?, que sea también un momento importante para reflexionar en las diócesis, en las parroquias, para superar el clericalismo por un lado, que el Papa Francisco justamente critica con mucha frecuencia porque es un obstáculo, digamos, para que la Iglesia recupere su espíritu originario, por decirlo así, supera el clericalismo y también poner énfasis en la formación de los laicos, porque si los laicos van a tener esta formación, que no solamente los sacerdotes, los que van a ser presbíteros, obispos, etc., tengan una formación teológica, sino los laicos, enviar a los laicos a estudiar, que estudien Sagrada Escritura, que estudien Derecho Canónico, que estudien Teología, de tal manera que tengan ese pensamiento, tengan la estructura, la inteligencia teológica y bíblica para poder ocupar, para que nosotros podamos pasarle la posta, por decirlo de alguna manera, porque los cargos eclesiásticos están en manos de sacerdotes, de presbíteros, de obispos, con Francisco ahora está cambiando las cosas, pero esa es una gran responsabilidad, es decir, de tal manera que también las responsabilidades que van a asumir los laicos de cara al futuro sea realmente una responsabilidad tomada en su profundidad, en su real dimensión, con una buena formación para que hagan también un buen servicio a la comunidad eclesial que en el fondo también es un servicio al reino de Dios, porque la iglesia en sí mismo no tiene una finalidad, es decir, la iglesia no es el fin, la iglesia está en función del reino de Dios, entonces con esto colaboramos, construimos, aportamos al crecimiento del reino de Dios que es el motivo fundamental de la venida de Cristo, porque a través de ese proyecto nosotros entramos en la lógica de la salvación. Muchas gracias Padre César Nery, realmente magistral esta reflexión y esta presentación esta mañana. A la teleudiencia también muchísimas gracias, que tengan ustedes un muy buen domingo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!